buenos días hoy vamos a empezar desde una posición sentada y erguida si puedes juntando bien las rodillas de manera que queden justo debajo de los pies muchas veces las abrimos demasiado anchas así que vamos a intentar cerrar juntar y si ves que tus caderas están bien esta mañana puedes intentar la postura cuadrada el doble la doble paloma colocando el tobillo encima de la rodilla contraria y enviando la rodilla derecha a la tierra desde aquí alarga la espalda cierra los ojos deja caer las manos a los lados quizás o colócalas encima de la rodilla y el pie empieza a respirar profundo por la nariz y exhalar por la nariz imagina que pudieras dirigir tu respiración y cuando inales lleva esa energía ese plano al espacio de las caderas y exhala relaja y nada y exhala y exhala deja ir y nada le va a los brazos abre los ojos mira hacia arriba y al exhalar lleva las manos hacia delante y nada vuelve al centro manos hacia detrás abre pecho y exhala relaja levanta la pierna derecha y coge con los deditos de la paz el dedo gordo del pie y lleva la pierna hacia detrás empezando a abrir si esto es incómodo quizá puedes coger con la mano intenta mantener la espalda recta creando un poco de espacio en la cadera imagina que estás haciendo como medio bebé contento y desde aquí alarga la pierna derecha hacia el lado de la esterilla mano izquierda a la tierra presiona y eleva caderas abre pecho y exhala baja la mano derecha va a ir a buscar la pierna derecha y la izquierda también abriendo el lado izquierdo del cuerpo y lo ponemos en movimiento mano izquierda a la tierra las caderas se elevan y exhala y exhala buscamos la pierna derecha o el pie una vez más inhala eleva caderas abre pecho y exhala vamos a buscar el pie nos quedamos aquí una respiración más y desde aquí llevamos las manos a la esterilla al inicio de la esterilla y buscamos la postura de la paloma con la pierna izquierda adelante la derecha detrás con los deditos del pie toca la esterilla eleva rodilla lleva la pierna hacia detrás y busca esa paloma como estamos al principio del día el talón puede ir justo debajo del glúteo si es más cómodo o puede empezar a abrirse hacia el lado inhala abre pecho y al exhalar baja inhala abre subimos de nuevo y exhala baja inhala abre pecho mira hacia arriba y exhala baja una vez más quédate aquí tres respiraciones puedes hacer una almohada con tus brazos y descansar la frente poco a poco desde aquí ve subiendo y vuelve hacia el centro buscando esta postura sentada que teníamos al principio pero esta vez con la otra pierna adelante y si lo hiciste en el otro lado colocando el pie justo encima de la rodilla para la postura cuadrada y esta es una postura que parece muy sencilla pero en realidad es bastante exigente para las caderas y es un muy buen ejercicio para empezar a trabajar la postura del loto y exhalar la puente y exhala y exhala y exhala relaja, poco a poco abre los ojos, busca el dedo gordo del pie y lleva la rodilla hacia detrás, si así es un poco incómodo también puedes coger el pie, imagina que tu pie es un teléfono y quieres llamar a alguien esta mañana, llévalo hacia detrás, mantén la espalda recta y erguida y después alarga la pierna, déjala ir hacia el lado y con la mano derecha aprieta, las caderas se elevan y el brazo izquierdo busca el lado derecho abriendo pecho, exhala baja y con las manos nos movemos hacia el otro lado, abriendo, mirando hacia arriba, exhala mano derecha a la tierra, las caderas suben y buscamos esa apertura de pecho, exhala baja, flexión de cadera, pero abre y mira hacia arriba, una vez más, inhala, sube caderas, exhala baja, busca el pie o la pierna, flexión, la siguiente vez que vengas hacia delante lleva las manos a ambos lados de la rodilla derecha y ve a buscar tu postura de la paloma, con el talón debajo del glúteo o con el talón abierto hacia el lado, sin ser demasiado bruscos, inhala y abre pecho, mira hacia arriba, exhala baja, inhala, abre pecho, exhala baja, 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 exhala baja baja, exhala baja baja, exhala baja baja baja, exhala baja 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 crea la almohada y relaja un momento la cabeza, dejando que la gravedad haga su efecto, respirando aquí profundo, buscando un poco de quietud antes de que empiece el ajetreo diario, un poco a poco de subiendo, busca de nuevo esa posición sentada, abre bien las piernas hacia los lados, las manos pueden ir justo detrás de la cadera para alargar la columna, elevar cadera y buscar una posición donde estemos cómodos, puedes quedarte aquí un momento sintiendo el estiramiento o puedes llevar las manos un poco hacia delante, en esta postura estamos estirando la parte interna de las piernas, intenta que los pies no vengan hacia adentro sino que sigan mirando hacia el cielo y activos, la flexión viene de la cadera y la columna se alarga, inhala una vez más y exhala, relaja, manos hacia adentro, doblamos rodillas, buscamos una posición sentada, alargamos columna, cerramos los ojos y llevamos las manos al pecho si lo deseas puedes buscar medio loto o el loto completo manos a las rodillas, alarga la espalda, cierra los ojos y respira, buscando esa quietud antes de que empiece el día y sabiendo que si el día de hoy se complica mucho, tiene mucha actividad, es incluso estresante esa quietud está dentro de ti y la puedes hallar cuando la necesites lleva las manos al pecho y baja la frente hacia tus manos en señal de gratitud, Namaste